¿Qué relación existe entre la empatía y el burnout? La investigación hasta el momento ha demostrado que la empatía es un elemento central en el contexto de la atención médica, ya que tiene un fuerte impacto en la satisfacción del paciente y la adherencia al tratamiento. Mientras que la empatía afecta positivamente al bienestar general de los pacientes y contribuye a su curación, no está tan claro cuál es el efecto que la empatía tiene en el bienestar de los profesionales de la salud. Sin lugar a duda, la empatía es un fenómeno extremadamente difícil de gestionar en las profesiones sanitarias. Día tras día, los profesionales de la salud enfrentan el desafío de encontrar el punto exacto, el equilibrio adecuado de recursos cognitivos y emocionales que les permita abordar la experiencia de dolor de sus pacientes, tanto para garantizar su propio bienestar como para garantizar el bienestar de los demás. Desde un enfoque teórico, uno de los supuestos sobre la empatía en la atención médica es que existen costes emocionales por mantener una relación empática con los pacientes y con sus familias. Específicamente, uno de estos costes personales relacionados con la empatía ha sido el síndrome de burnout. No obstante, los hallazgos empíricos sobre el papel específico que tiene la empatía en el desarrollo de este síndrome de burnout son inconsistentes. Para explicar la relación que existe entre burnout y la empatía, algunos autores, como Senasni y sus colaboradores, propusieron tres hipótesis teóricas. La primera señala que el burnout reduce la capacidad de los profesionales sanitarios de responder empáticamente. La segunda hipótesis señala que ser empático o empática causa burnout. Y la tercera hipótesis mantiene que ser empático o empática protege a los profesionales sanitarios de experimentar burnout. Sin embargo, existen otras posibilidades teóricas que no se están considerando. Por ejemplo, cada componente de la empatía podría desempeñar un papel particular en cada uno de los componentes del burnout. La importancia de analizar las relaciones entre cada componente del burnout y cada componente de la empatía radican a aumentar las posibilidades de reducir el riesgo de sufrir este síndrome y a la vez de promover habilidades empáticas útiles, efectivas, que mitiguen el efecto de la exposición al sufrimiento constante. Nuestro equipo de investigación, el Laboratorio de Cognición Social de la Universidad de La Laguna, llevó a cabo una revisión sistemática y metanálisis para explorar la relación entre los diferentes componentes de la empatía y cada uno de los diferentes componentes del síndrome del burnout en personal sanitario. En primer lugar, los resultados que obtuvimos indicaron que los profesionales de la salud que tienen altos niveles de realización personal, también mostraron altos niveles de toma de perspectiva y de preocupación empática de esos dos componentes de la empatía. Además, entre los tres componentes del burnout, es el agotamiento emocional el menos relacionado con los componentes de la empatía. Según el modelo de demandas y recursos laborales del burnout, estos resultados podrían sugerir que el agotamiento estaría más vinculado con las demandas de la situación que con los recursos disponibles que tiene la persona que los enfrenta. Finalmente, el patrón de resultados obtenido con la dimensión de malestar personal, esa dimensión empática, difiere considerablemente de lo obtenido con el resto de componentes empáticos. En conjunto, los resultados encontrados resaltan la importancia de estudiar los diferentes componentes de la empatía por separado, porque implican procesos diferentes y su impacto en las dimensiones que forma el síndrome del burnout también es diferente. En definitiva, ¿qué podemos concluir? La relación entre empatía y burnout es compleja y requiere de análisis específico y por componentes diferenciados. Gracias. 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 Gracias.